de los desgraciados Ronda y Porter que ubicaron a la señora Magalí en ese lugar junto con la evidencia que ustedes tuvieron a la vista a través de las fotografías de la infección ocular. Quedó demostrado que desde ese lugar, desde esa ventana de la cocina alejada de la puerta, Magalí no tenía visión de dónde se encontraba Dante Viasetti. Magalí tampoco tenía visión de la puerta que insistentemente trató de abrir Dante Viasetti para continuar con su agresión. Esto quedó demostrado el día de ayer con la explicación científica, la explicación técnica que dio el licenciado Porter a través de la maqueta que trajo, que representaba la ventana, que tenía las medidas de aquella ventana y explicó por qué la señora Magalí no tenía visión desde ese lugar. Quedó acreditado que desde allí la señora Magalí efectuó un disparo e intimidatorio para evitar que Dante Viasetti vuelva a entrar a la casa. Quería asustarlo, quería detener a su agresor. Quedó demostrado que ese disparo que efectuó chocó, impactó contra la reja de la ventana de la cocina y que ese choque provocó que la bala se fragmentara y que cambiara la trayectoria que se dispara, tornándolo incontrolable al momento de chocar con la reja e impactando uno de esos fragmentos en el cuerpo de Dante Viasetti. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen expertos que han estudiado para esto. Esto lo dice la licenciada Villalba, testigo de la fiscalía, que dio cuenta de que tuvo que analizar ese proyectil y explicó que ese fragmento que fue extraído del cuerpo del señor Viasetti impactó previamente en un elemento tangencial, que impactó sobre una superficie y fue ahí que se fragmentó y que la trayectoria ya no fue la misma, ni la de ese fragmento ni de los otros fragmentos que se encontraban en el interior de la casa. Pero no solo lo dijo la licenciada Villalba, esto también fue explicado por el licenciado Ronda, que también nos ilustró a ustedes acerca de la investigación que se llevó a cabo por un equipo interdisciplinario, un licenciado, un especialista en balística, el licenciado Porter, y un médico, un médico con muchísima experiencia en heridas de armada de fuego. Los tres especialistas coincidieron en que aquel disparo impactó previamente en la reja, se fragmentó y cambió su trayectoria. El doctor Isera, el médico elegista, explicó acerca de la lesión que se encontró en el cuerpo del arterioacético tras el infarto.